Don Luis Alberto Cordero es el candidato del partido Movimiento Libertario. Ya lo tenemos vía Zoom para hablar algunos minutos con este aspirante a la presidencia de nuestro país. Don Luis, muy buenas tardes. Y la primera pregunta, ¿por qué quiere ser presidente? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y compartir mi pensamiento. No es que quiera ser presidente, es que estoy dispuesto a ser presidente precisamente porque 40 años de experiencia de estudiar la política acá en otros países y trabajar en toda América Latina en temas de política, de políticas públicas, reformas electorales, financiamiento de partidos, incorporación de la mujer. Tengo una clara concepción de lo que significa gobernar un país. He reunido ese conocimiento, como dije, basado en mi experiencia. Y la verdad es que eso es lo que estoy ofreciendo a los costarricenses para que lo consideren seriamente. Estoy ofreciéndome ser un buen gestor para el manejo de los asuntos públicos, que es realmente lo que debería ser un presidente. O sea, estoy capacitado para hacerlo. Y como estoy capacitado, me siento confiado de que los costarricenses puedan identificar esas condiciones que están ahí para que se verifiquen, para que se estudien y que los costarricenses decidan libremente su voto. Usted dice que tiene 40 años de experiencia. Con todo ese recorrido, ¿a qué sería lo primero que le entre usted de llegar a la presidencia del país? Vi venir cosas similares a las que estoy viendo en nuestro país, trabajando en Nicaragua, trabajando en Venezuela. Curiosamente, o coincidentemente, dos dictaduras hoy en día, desafortunadamente, para la tristeza del mundo entero y, por supuesto, para la angustia tanto de venezolanos como de nicaragüenses. Primero, hay que recobrar la confianza. La gente perdió casi por completo la confianza en la política, en los políticos, en los procesos electorales. Yo les digo a los costarricenses con respeto, con empatía, no le den la espalda al país. No le demos la espalda al país. Hay que rápidamente adoptar una serie de medidas para la reactivación económica, para la generación del empleo. Pero ya estábamos mal antes de la pandemia y, por supuesto, gracias a la caja costarricense del seguro social que nos cuida, tenemos nosotros ahora que ocuparnos de la salud financiera de la caja. Eso pasa entonces por normalizar a los informales, que las empresas paguen sus deudas, pero haremos una moratoria completa o una condonación, inclusive, de ese pago, con tal de que las personas en la informalidad puedan generar empleo. Tenemos entonces que reactivar la economía mediante zonas francas en otros lugares, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón. Eso significa también el reto de que el Instituto Tecnológico de Costa Rica tenga más sedes en esas provincias, de tal forma que pueda preparar a la mano de obra calificada que se necesita. También estoy pensando en proponer una moratoria en el cumplimiento de los trámites, de los permisos, en la municipalidad, en el Ministerio de Salud, en este y en otro lugar. Porque eso le resta impulso a los que quieren emprender un negocio. Una moratoria significa que la gente puede iniciar de inmediato su emprendimiento, su negocio, y le damos 12 meses para que pueda cumplir con los requisitos. Pero arranca desde el primer día, puede contratar personal, puede alquilar un local, puede comprar equipo. Cosas como esas son las que estamos hablando. Y eso se puede hacer. Se necesita un buen gerenciamiento de los recursos humanos. Se necesita una clara concepción de cómo funciona el órgano estatal. Y bueno, se necesita mucha voluntad, tanto de gobernados como de gobernantes, para sacar a este país de la postración en que se encuentra, fundamentalmente porque así lo han colocado los partidos políticos hasta ahora. Por eso el movimiento, el nuevo movimiento libertario se propone hacer una renovación completa de la forma de hacer la política y con urgencia, con buena letra y haciéndolo pronto y bien hecho. El movimiento libertario siempre se liga a Otto Guevara. Si se habla del movimiento libertario, lo primero que se le viene a la mente a muchas personas es Otto Guevara. ¿Cuánto ha costado desligarse de esa imagen para encaminar esta nueva campaña? Pues mucho, pues mucho. Pero lo que importa es decirle a los costarricenses que Otto Guevara se fue aquí dejando esta casa abandonada, en ruinas, en ruinas de manera literal, llena de deudas, de informes pendientes al Tribunal Supremo de Elecciones, sin atender una condenatoria que recibió el movimiento libertario por estafa, por estafar a la hacienda pública. Oto Guevara, así como Federico Malabaza y Natalia Díaz, hoy candidatos, algunos de ellos dos con doble postulación, tienen el descaro de volver a pedir el voto ahora desde otras tiendas, cuando ni siquiera han dado cuentas de lo que dejaron de hacer en el movimiento libertario. Ha sido una tarea muy, muy dura. Todas las estructuras del partido están renovadas, los informes al Tribunal Supremo de Elecciones están presentados. Lo que nos queda, y de eso se está ocupando el Comité Ejecutivo Superior, es ver cómo le hacemos frente a la deuda, el resultado de esa condenatoria. La figura de Oto Guevara la pueden encontrar en otro lado, y cuando realmente quieran saber por qué dejaron esta casa tirada, la verdad es que yo tengo que decirles, pregúntenle a Oto Guevara, que ahora pide el voto y está ahí, de nuevo, no sé ya cuántas veces lleva, como que ya es hora de que dejemos de verlo, digo yo, en la política. Usted tomó esta campaña como a la mitad, porque había un primer candidato. Al inicio era otro candidato. ¿Eso también le ha costado dentro de este camino a la presidencia? No, para nada, para nada. Con la salida de mi amigo de 30 años, Carlos Valenciano, quien se encuentra muy bien de salud, yo a su vez acepto este reto por mi país, por mis nietos, fundamentalmente. Por eso es que digo que yo no quería ser presidente. No lo estoy haciendo contra mi voluntad, pero la decisión de aceptar este reto es precisamente a mi edad, con mi experiencia, tratar de ayudar nuevamente a mi país. Pero me encontré un equipo profesional del primer nivel, un equipo pequeñito, es decir, yo habría querido un equipo de 11 jugadores, pero me encontré uno de fútbol sala, pero tan bueno que podrían ser 11, porque trabajamos con un enorme profesionalismo, con una gran mística, todos, todas comprometidos a hacer de esta campaña una escuela de educación cívica con propuestas responsables, con propuestas verificables, y además que se pueden hacer, se pueden hacer con el dinero que existe, que no hace falta más dinero, porque el Estado costarricense lo que tiene es un problema de gestión y de administración de recursos. De los recursos, eso sí, los que no se roban, por supuesto, porque ya por sí es difícil que la plata alcance, como para que algunos sinvergüenzas todos los días del mundo estemos viendo que se han llevado la plata, que le corresponde a todas las obras, a todas las escuelas, a la educación, a la salud, al desarrollo de Costa Rica. Don Luis, usted es abogado, usted conoce de leyes. Esta tarde, dejan libres a los alcaldes en este momento investigados por temas de corrupción. Y usted como candidato a la presidencia, ¿qué opinión le merece la decisión por parte del Poder Judicial? Bueno, mire, el Poder Judicial sabrá cómo trabaja, ¿no? El Ministerio Público también. Yo no sé quién, a pesar de mi formación de abogado, que pueda opinar realmente porque no conozco las razones por las cuales han sido dejados en libertad, y me imagino que con las cauciones, con las fianzas, en fin, con las garantías de que se mantengan cerca del proceso. Lo que sí pienso es que el mensaje que el Poder Judicial o el Ministerio Público le envía a la ciudadanía es un mensaje contradictorio. Yo no digo que a la gente hay que meterla a la cárcel porque sí, porque si no hay pruebas o si las pruebas son insuficientes. En estas cosas, en el derecho penal y en la investigación de delitos, siempre hay, es un procedimiento especial. Pero sí pienso que si hay suficientes razones para pensar que estos funcionarios públicos han traicionado la confianza de sus electores y la confianza del país, eso está todavía por demostrarse, el mensaje que se le envía a la ciudadanía es negativo. Es un poco como que a lo mejor aquí no pasa nada o no va a pasar nada y eso sería muy grave. Si en efecto no son responsables, la justicia se encargará. Pero si son responsables, vale la pena tenerlos realmente fuera de la circulación. No importa que puedan ofrecer las garantías y las fianzas y todo lo demás. Yo creo que es un mensaje contradictorio. Pero al fin y al cabo es la opinión de un ciudadano más. Aquí puedo opinar como ciudadano y no como candidato presidencial por respeto al Poder Judicial, pero no me gusta. No me gusta que sea así lo que está ocurriendo. Don Luis, una última. Muy rápido. Pérez Celedón en el radar del Partido Movimiento Libertario. En el primer lugar. Tengo una gira preparada para allá. Voy a pasar por la zona por lo menos dos días. Un polo de desarrollo, gente linda, trabajadora, emprendedora. Será un gusto estar por allá. Ya tengo rato de no andar por Pérez Celedón. Pero ahí me verán, hablando con la verdad, proponiendo a los costalicenses la candidatura de un partido renovado y de un hombre, Luis Alberto Cordero, que tiene la experiencia para gobernar. Gracias a Don Luis Alberto Cordero, candidato del Partido Movimiento Libertario, que nos acompañó en esta entrevista aquí en TV Sur Noticias. Seguimos conociendo candidatos y candidatas en esta ruta a las elecciones 2022.